El análisis deportivo en la voz de Bolo Salín en Grupo Fórmula. El análisis deportivo en la voz de Bolo Salín en Grupo Fórmula. Bolo, bienvenido amigo. Hola, ¿Cómo estás? Bien, encantada de saludarte. ¿Qué tal el fin de semana? Pues muy bien aquí con estos calores que ningún six los calma. Y pues me mudo aguantarlos. Oye, este, te voy a platicar de los deportes y sobre todo de los movimientos que ha habido en la NFL. Y es que resulta que Pittsburgh Steelers será la nueva casa del coreback Russell Wilson, quien luego de ser liberado hace unos días por Deben Broncos, pues rápidamente encontró un equipo para competir por otro anillo de campeón, con el ánimo de revancha y pues un ánimo totalmente renovado. Wilson viene de estar con Broncos dos temporadas en la que había firmado por cinco años, pero según Denver, la inversión no fue redituable, así que lo cortan y a sus 35 años los Steelers le dan una nueva oportunidad. También hay movimientos en el equipo de los patriotas, ya que el coreback Mac Jones, que tuvo tres años bajo el mando de Bill Belichick, fue traspasado a los jaguares de Jacksonville en un intercambio por una selección del draft del 2024. Hasta ahí los movimientos más importantes de la NFL. Y bueno, vámonos al golf, donde Abraham Anser logra un triunfo muy apretado en Live Hong Kong. Y bueno, es que se sufrió más de lo esperado. Se tuvo que ir a un desempate contra Paul Casey y Cameron Smith para llevarse una victoria de mucho prestigio contra rivales de máximo nivel. Un fin de semana espectacular del golfista mexicano. Entre sus rivales, John Ram, que quedó en octava posición, pero Paul Cosey y Cameron Smith emparejaron los cartones en la última ronda y forzan al desempate. Y es donde el buen Anser en el primer hoyo se lleva la victoria. Y pues ya que andamos ahí por el golf, le quiero mandar un saludo a Héctor Meurek y que es justo este viernes, el 15 de marzo, se celebra el torneo del golf, el Perros Open, allá en el Campo Paraíso. Es la quincea vez que se lleva a cabo este gran torneo, que cuenta con cinco categorías entre damas y caballeros y con unos premios increíbles a los Oyeses y a los primeros Halling One. Y pues vamos a andar por ahí dando seguimiento. ¿Cómo ves? Ok, qué maravilla. Ya, les cuento por acá quiénes fueron los que ganaron. Y bueno, felicidades a Héctor, un abrazo y pues nos vemos por allá el viernes en el Perros Open en el Paraíso. La selección de Estados Unidos mostró su fortaleza y dominó para vencer a Brasil, uno por cero, y así son las primeras campeonas de la Copa Oro. La final no fue un juego sencillo para ninguna de las dos selecciones. Brasil inició con mucha presión desde la salida y bueno, Estados Unidos hizo que tuviera bastantes errores para llegar a tocar la puerta de Alisa Nájer, quien volvió a ser la figura del encuentro. Y pues felicidades a las campeonas de Estados Unidos que por primera vez lo logran en la Copa Oro. Y pues, cabe decir que México ya la había ganado a Estados Unidos, pero pues ni modo. Así es esto de los torneos. Sí, caray. La jornada aún se terminó con el triunfo del Monterrey sobre el Mazatlán y con ese resultado los rayados se sitúan como los únicos líderes del torneo con 25 puntos. Sin embargo, dos grandes como el América y el Cruz Azul están en el acecho de la cima, ya que las águilas ocupan el segundo lugar con 24 unidades. Y la máquina espera en tercer lugar con 22 puntos. En la zona de clasificación directa acompañan el Pachuca, el Toluca, el Necaxa y por debajo de la zona de Play-In se encuentran los equipos como Tigres, Pumas y Chivas. Quiere decir que en la tabla el Monterrey del líder con 25 puntos, el América tiene 24, Cruz Azul y Pachuca tienen 22, Toluca tiene 20 puntos, Necaxa y Tigres 18, Pumas con 16, Las Chivas con 15, el Querétalo y el León empatados con 14, el Santos tiene 13 puntos, el Atlas y el San Luis tienen 10, Mazatlán con 9, Tijuana 7, Puebla 5, y en las sombras en el sótano el Juárez con 3. Oye, y la estrella de Golden State Warriors, Stephen Curry, sufrí un esguince en el tobillo derecho y será revaluado este martes para saber su futuro. Y bueno, la resonancia magnética no mostró ningún daño estructural, Curry se lesionó durante la derrota contra los Bulls, y pues llevan un, los Warriors llevan un récord de 33 ganados, 29 perdidos, y sin Curry pueden quedar fuera de Play-Offs. Los tres partidos donde no se presentó fueron derrotas, y pues por lo menos faltan ocho días más para saber bien el futuro de la superestrella. Y mira, pues, ante la triste noticia del fallecimiento del señor Akira Toriyama, que su oro más famosa es Dragon Ball, hubieron bastantes homenajes en el mundo del deporte, por ejemplo, la mascota de los rayados que normalmente está vestida con el uniforme del equipo, decidió cambiar de ropa y utilizar el famoso traje de Goku, personaje principal de la saga de Toriyama, y pues también en las redes sociales, fotos e imágenes del Real Betis, de McLaren en la Fórmula 1, incluso por ahí Guignac mostrando sus tatuajes de Goku en el Paris Saint-Germain, en el Borussia Dortmund, en Boston Celtics, en Chicago Bulls, en Los Ángeles Doyers vimos cómo Mookie Betis lanzaba un Kamehai, pues fue un homenaje mundial a la leyenda del manga. ¿Tú viste Dragon Ball Z? Bueno, Dragon Ball Z. Sí, de ahí soy. De ahí crecimos, ¿verdad? Somos más o menos contemporáneos, amigo. Ybran no sabe ni de qué hablamos, ¿no? No, sí. ¿Sí lo conoces? ¿Sí te tocó todavía, Ybran? Sí, todavía. Ahí me tocó cuando era niño. Sí. Cuando era niño, Dragon Ball. Oh, bueno. Cuando estaba, sí. Ya después ya se... Le perdí mucho, pero el primero, cuando era un bebecito, estaba... Sí, sí, sí. Estaba buenísimo. Ah, era genial. Sí, de verdad es que causó conmoción en todos los estratos. Bueno, ex no tenía... No tenía otra cosa que no fueran postos sobre Dragon Ball... Increíble, homenajes por todos lados, ¿eh? Extrañamente no, ayer que fueron los Óscares, no salió nada de él en... Ya ves que hacen una sección de In Memoriam. No salió, aquí lo otro llamo. Los gringos, en su lógica, ¿no? Ahí se quedan solos. Vamos, ya está aquí también Ybran Pérez Javid.